Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Ya tenemos los proyectos finalistas del Premio Nacional de la Nueva Edición del Premio Nacional de Arqueología y Paleontología Fundación Palarc. Y hoy vamos a conocer otro de estos proyectos. Hoy vamos a conocer el proyecto Explorando la Tecnología de Madera de los Neandertales de Abric Romani, Capellades, Barcelona. Un proyecto del Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social. El Abric Romani es un abrigo travertínico que se abre dentro del barranco de Capelló. Y se trata de un importante yacimiento arqueológico y paleontológico del Paleolítico, que desde el año 1983 está en proceso de excavación bajo la dirección del doctoréu Dal Carbonell. Los trabajos de excavación y la investigación de este yacimiento son pioneros dentro de la ciencia prehistórica, que han colocado a la Abric Romani entre los registros más importantes y claves para poder comprender cómo vivían nuestros parientes prehistóricos los Neandertales entre hace 75.000 y 40.000 años antes del presente. Entre los hallazgos destacan decenas de objetos de madera. De hecho, es la colección más grande de objetos realizados en madera de esta antigüedad en el mundo, ya que la madera no se suele conservar tan fácilmente en los yacimientos. Esto es lo que nos permite un acercamiento novedoso y rompedor a la tecnología de los humanos prehistóricos del Blistoceno Superior. El yacimiento paleolítico de Abric Romani fue descubierto en agosto de 1909, por un industrial de capellades, amador romaní y guerra, que primero con el apoyo y la dirección del Institut de Estudis Catalans, y después por cuenta propia, desarrolló una serie de campañas de excavación que constituyeron la primera fase de intervención en este yacimiento paleolítico. Fruto de aquellas primeras excavaciones se logró colocar cronológicamente este yacimiento, siendo por entonces el testimonio más antiguo del poblamiento de Cataluña. Después tuvieron lugar una serie de intervenciones por parte del doctor Eduardo Ripoy del Museo Arqueológico de Barcelona a finales de los años 50 y principios de los años 60 del pasado siglo XX. Durante estas campañas participaron en la excavación y estudio de este yacimiento importantes investigadores internacionales de aquel momento, como George Laplace o Henri de Lombly. Finalmente, en 1983, fue cuando se retomó con fuerza la excavación y estudio científico de este yacimiento prehistórico. Investigación que continúa a día de hoy con las técnicas más avanzadas de arqueología prehistórica y con la dirección del doctor Eudald Carbonell. El yacimiento de Abric Romaní constituye en una secuencia de más de 40 metros, donde se van anterrando lechos de limos con los travertinos, y donde se han encontrado hasta 27 niveles arqueológicos. La datación de la secuencia completa abarca un lapso temporal entre hace 110.000 y 40.000 años antes del presente. Todo el conjunto de datos y objetos recuperados en estas excavaciones está contribuyendo a ampliar el conocimiento científico que tenemos de aquella época, y en concreto sobre estos interesantes humanos de nuestra especie hermana, los neandertales, que gracias a descubrimientos que se están realizando en este mismo yacimiento, podemos llegar a hacer paleoetnografía, podemos llegar a reconstruir el modo de vida de aquellos humanos, y documentar aspectos de su cultura que hasta ahora nos eran completamente desconocidos. Algo que, por supuesto, nos permite caracterizar todavía más profundamente la cultura y la vida de los neandertales, incluyendo las interacciones de estos humanos con el medio en el que vivían. Por ejemplo, se está contribuyendo mucho al estudio de su manera de ocupar y aprovechar los espacios, la estructuración de sus hábitats, sus estrategias de subsistencia, su tecnología del fuego y de sus útiles. La excavación de 300 metros cuadrados de superficie del yacimiento ha permitido la reconstrucción de las áreas domésticas de estos grupos de neandertales. Estas ocupaciones parecen corresponder en ocasiones a ocupaciones de pocos días, ocupaciones muy cortas, y en ocasiones otras ocupaciones más largas, de varios meses. Ocupaciones que, por supuesto, incluirían a mayor número de individuos. En estos niveles se han identificado estructuras de combustión, hogares, pero es que además se han recuperado 120 huellas de madera. Y gracias al estudio de estos elementos, de estas huellas de madera, podemos indicar la existencia de elementos constructivos, acumulaciones de leña y herramientas realizadas en madera en este yacimiento. Las improntas de estos objetos de madera se han podido conservar gracias al goteo constante con agua altamente carbonatada del entorno. También se han encontrado restos de la propia madera carbonizada, pero lo realmente importante son estas improntas, realizadas por una precipitación de carbonato muy rápida alrededor de los propios objetos de madera. La tecnología en madera, si bien se sabe que debía existir, es un aspecto muy poco desarrollado de la ciencia prehistórica y del estudio de la evolución humana, ya que al tratarse de elementos orgánicos no suelen conservarse muy bien en el registro. Por lo tanto, el estudio de este registro único que se encuentra en Abric-Romaní, su correlación con otro tipo de registro arqueológico y paleontológico del que sí que tenemos abundancia en otros yacimientos, y su estudio integrado, tiene un excelente potencial para poder realizar nuevas interpretaciones sobre el estilo de vida de estos humanos. Los trabajos de restauración, conservación y digitalización de estas improntas del yacimiento de Abric-Romaní han permitido a los investigadores la reconstrucción de la morfología original de muchos de estos objetos, muchos de ellos almacenados en los fondos y otros estando actualmente ya en estudio. Por otro lado, las condiciones sedimentarias de Abric-Romaní han permitido unos muy buenos resultados en el campo de estudio de la industria lítica, las estrategias de subsistencia, los recursos animales consumidos, el control del fuego y, como ya hemos dicho, la organización espacial de su hábitat. Todo ello integrándose en un estudio de la estructura social de estos neandertales. Añadir a todo este estudio integrado de los neandertales el estudio de su tecnología en madera es muy prometedor, está ya dando lugar a resultados impresionantes y, desde luego, puede convertirse, como el resto de hallazgos de este yacimiento, en referencia a nivel mundial. Si os interesa, continuaremos hablando del resto de proyectos finalistas de este Premio Nacional de Arqueología y Paleontología. Así que, para no perderos detalle ni ninguno de los nuevos vídeos que estamos preparando, recuerda darle al botón de suscribirte al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo, no olvides seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc, así como pasarte de vez en cuando por la página web donde encontrarás las últimas noticias y actualidad tanto de arqueología como de paleontología humana. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.